Buenas tardes, gracias por estar con nosotros de nuevo a las 3 con SAC. Hoy es el día después de las elecciones y tenemos una edición especial del foro comunitario hoy. Dame un segundo mientras que aseguro que los que prefieren hablar español tengan acceso al programa en español. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros hoy a las 3 con SAC. Hoy es el día después de las elecciones y tenemos un foro especial para reflejar en ayer. Si ustedes quieren acceso al programa en español, por favor marquen el número que está en la pantalla, que es el 425-436-6200. Cuando contestan la llamada, por favor compartan la contraseña que aparece empezando con el número 6, que es 627-682. Como mencioné anteriormente, una edición especial del foro comunitario acerca de las elecciones de ayer. Mi nombre es Tammy Rivera, la directora ejecutiva y organizadora encargada del Southside Organizing Center. Hoy tenemos un formato especial. Vamos a hablar de algunos recursos del programa que tenemos siempre en SAC, recursos de viviendas. Entonces, en un ratito vamos a tener a Clarisa Morales. Ella va a compartir un poco de información acerca de recursos para viviendas. Después de eso, vamos a tener a algunas personas especiales de la comunidad que nos va a compartir. Oh, mira, ahí está Clary. Aún no estamos listos, pero nos va a esperar. Y luego vamos a tener a una lista de personas especiales. Hoy el nombre del programa es el porqué, el porqué de las elecciones de ayer. Y lo que vamos a hacer es hablar de los sistemas, los procesos, las personas que decidieron tener la elección de ayer. Aunque había riesgo del virus y aunque había un orden del gobernador para quedar en casa. Entonces, tenemos a Ed Fallon, un profesor de la Universidad de Marquette, Pedro Colón, el juez de la ciudad de Milwaukee y anteriormente era un representante estatal por más de 10 años. Él también fue el primer latino elegido, o sea, para estar en el tribunal de Wisconsin. Entonces, vamos a empezar con Clarisa. Ahora vamos a traer a Clarisa. Vamos a explicar un poco de Clarisa. Ahora, como les dije, Clarisa lleva seis años con la agencia. Tiene una larga historia de trabajo social en la comunidad. Y siempre he sido una soldada muy fiel de SAC, ayudando con los residentes. Ella es la organizadora por el parte sur del distrito, de la calle primero a Miller Parkway, del valle hasta Oklahoma. Y ella tiene al lado, al sur. Aparte de eso, la coordinadora de servicios bilingües. Para los que no saben, tenemos un departamento donde ofrecemos servicios de interpretación en español. También hacemos traducciones y servicios de cualquier documento que necesita traducidos. Y también tenemos un equipo por hasta cuatro idiomas, cuatro o seis, cuatro idiomas. Se puede transmitir cuatro idiomas a la misma vez, hasta 60 personas. Así pueden tener sus eventos. Hacia menos tiempo para su evento porque van a poder tener la interpretación por los audífonos. Así que hoy vamos a hablar de recursos públicos con un enfoque en viviendas. Clary, hay muchas preguntas. ¿Por qué tantas oficinas están cerradas? Y el servicio, el servicio público a la comunidad, ahora es mucho menos porque están trabajando en las necesidades críticas. Entonces, ¿cómo pueden reparar sus casas? ¿Y cuáles son los recursos que usted tiene hoy acerca de las necesidades importantes? Y luego vamos a hablar del desalojo. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Clarissa Morales y ya tengo tiempo hablando con otras agencias aquí en Milwaukee acerca de servicios que necesitan los residentes durante ese pandémico. Y una de las cosas que siempre viene son pipas rotas. Y pues, como están en la casa, debido al orden, todavía Revitalize Milwaukee está encargado y ofreciendo servicios a los residentes que necesitan los servicios, especialmente los mayores de edad que no saben mucho del internet, que todavía tienen sus teléfonos de la casa. Entonces, ellos están ahí en la comunidad haciendo el trabajo durante la crisis. Revitalize Milwaukee, 414-312-7531. Si tiene una reparación crítica, si se rompió una pipa, si el calentón, cualquier cosa que no puede esperar, favor de llamar a ellos, 414-312-7531. También puede marcar al 211. Si eso no sirve, puede llamar directamente, 414-312-7531. También, ahí ayudan con otros asuntos de viviendas, digamos, si no tienen dónde ir durante ese pandémico. También estamos haciendo todo lo que podemos para asegurar que todos están informados durante estos tiempos difíciles. También, si hay otras necesidades, reparaciones, que ustedes se sientan que son urgentes, una emergencia. Community Advocates es otra organización que tiene muchos recursos, tienen personas en vivo para hablar con ustedes. Están abiertos diariamente. Así que mi sugerencia sería llamar a una de esas agencias si tienen algún problema acerca de las reparaciones en su casa o cualquier asunto de viviendas. Otro servicio que se ofrece por medio del NIDC por la ciudad de Milwaukee tienen un vecindario enfocado, se llama TIN. Estamos hablando del área de Walker Square. Ya llevamos dos años trabajando en eso. Y si necesita todavía reparaciones que no son críticas, entonces ellos dan préstamos y si usted está fuera de esa área y todavía necesita reparaciones, todavía pueden comunicar con ellos porque tienen otro préstamo del programa de Strong Home Loans, específicamente para los residentes de la ciudad de Milwaukee, hasta $20,000. O sea, tienen recursos para las necesidades urgentes. Y para cualquier otra pregunta o preocupación acerca de desalojo también. Sí, eso sería por medio de Community Advocates. Ellos tienen abogacías, grupos de abogacía, 414-270-4646. La ciudad compartió con usted cuáles son las necesidades críticas en ese momento. A ver, ¿cuál era la pregunta, Tammy? A ver, comparte con nosotros de nuevo cuáles son las necesidades críticas. Estamos hablando de reparaciones del techo, pipas rotas o también si el calentón no está funcionando. Si se descompone el calentón, pueden comunicar con Revitalize Milwaukee o el programa de asistencia para los viles de la luz. Estas son reparaciones críticas. Sabemos aquí en Wisconsin, puede nevar mañana. Gracias por estar con nosotros y estaremos de nuevo más a rato para hablar del otro programa. Para ustedes que necesitan más información o quieren escuchar más, ahí va a aparecer en la pantalla o perdón, en los comentarios de Facebook Live y ahí tenemos más información. Siempre pueden llamar a la oficina de SAC, SAC está aquí por ustedes. No hemos parado de servir a ustedes, no hemos faltado ningún día. Ya todos nosotros estamos entrenados y listos para estar aquí. Bueno, aparte de que no podemos ver cara a cara todavía. Pero pueden llamarnos 4-14-672-8090. Clarisa es la que contesta las llamadas. Tenemos otras personas con el correo electrónico aquí por medio de Facebook Live. Y también estamos en LinkedIn. Así que voy a tomar unos segundos para saludar a algunos que están participando. Nuestros residentes, ahí tenemos a Lili Ramos, Félix, con su hermano. Primero que nada, quiero poner un descargo de responsabilidad. Todo lo que compartimos en ese programa quizás no son los de SAC, solo para estar clarito con todo. Ahora vamos a hablar con el segmento especial. Y también les quiero invitar a regresar mañana a las 3. Hoy, como mañana también tenemos un segmento especial, pero hoy vamos a hablar de por qué, por qué sucedió la elección ayer. El sistema, el proceso por cual decidieron hacer la elección, aunque estamos en esa crisis del virus. Estamos hoy hablando del tema de un punto de vista legal. Así que mañana que vienen a estar con nosotros de nuevo para hablar de un punto de vista de justicia social, o sea, derechos civiles, derechos de los trabajadores. Vamos a tener a uno de nuestros organizadores, el Dr. Tony Valles también. Y en cuanto tengo confirmación, mañana hay que estar pendiente para escuchar eso. Quiero presentar a ustedes. Tenemos unas muy buenas personas, aparte de lo que hacen en la comunidad. Tenemos, como le dije, de una perspectiva legal. Tenemos Ed Fallon de la Universidad de Marquette, profesor de Derecho. Hemos estado buscando, a clarificación con él por buen tiempo. También a Malik Hollins. Ella es la directora de abogacía por ACLU. Y ellos están aquí ahora con nosotros. Y más adelante en el programa vamos a tener al juez Pedro Colón. Él es un juez en el tribunal circuito. Era un representante del estado que sirvió por más de 10 años. Y era el primer latino que era representante del estado. Entonces, en todo el estado de Wisconsin. Así que vamos a traerlos enseguidos. Voy a intentar de arreglar lo del internet. Así que por favor, tengan paciencia conmigo. Deja comunicar con nuestro equipo de producción. A ver qué está pasando. A ver, Mali y Ed comunicaron con nosotros. Aquí están en el chat. A ver. Si pueden traerlos, sería magnífico a Mali y a Ed. Y si me escuchan, una contesta por chat. Eso ayudaría mucho para confirmar que están aquí. Y vamos a ver si Clary ya colgó. Oh, hemos tenido unos cuantos problemitas por ahí con el programa y con Facebook. Pero esperamos que todo eso funcione. Pero mientras, a ver que ustedes comparten con nosotros. ¿Cuáles son las preguntas que ustedes tienen acerca de la elección de ayer? Y vamos a empezar a juntar toda la información y las preguntas mientras que estamos esperando. Deja repasar a ver cuáles eran unas de las preguntas. Félix dijo que no debía de haber sucedido. Lily dijo que está esperando pacientemente. A ver. Hemos juntado preguntas. Algunas personas dijeron que por qué están sucediendo las elecciones. La gente está en un lugar de decidir entre su salud físico, su vida quizás, y el derecho de poder votar. Y eso afecta a la vida y su salud. Y por eso decidimos hacer ese segmento especial. Todo lo que compartimos con ustedes ayer, cuando dijimos, ok, el Corte Supremo, dijeron, le vamos a dar más tiempo para los boletos ausentes para llegar. Porque generalmente tiene que entregar su boleto ausente antes de la elección. Pero el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y corríjame si no estoy de acuerdo, para mí el Tribunal Supremo es el tribunal más poderoso. Entonces tuvimos que entregar los boletos ausentes antes que ayer. Yo lo hice ayer. Yo llevé los míos y mis hijos a la oficina de correo. La primera cosa por la mañana para asegurar que fueron contados. Pero ahora tenemos esa buena oportunidad y se va a contar. Entonces, si también estaban siguiendo, el gobernador dijo, no, vamos a esperar para tener la elección hasta el día 9 de junio. Pero algunas personas de la legislación dijeron que no, que no estaban de acuerdo. Y luego el estado, Wisconsin, el corte, el tribunal de Wisconsin, perdón. El tribunal de Wisconsin dijo, no, va a suceder la elección. No sé qué opinan ustedes, pero yo veo eso todos los días. Y yo estaba confundida. ¿Quién tenía la autoridad? ¿Quién tenía más poder que quién? Y cuáles otras medidas se puede tomar uno para estar seguros. Algunas de las preguntas que tuvimos era, ¿por qué no pensaron en eso anteriormente? Porque, claro, que hemos tenido otras ocasiones así antes, que había otros desastres naturales y la gente no podía ir a votar. Entonces, ¿qué sucedió en esas ocasiones? O, ¿por qué no cambiaron la fecha si había tanta razón? ¿Por qué dijeron que no podían cambiar la fecha? Otra pregunta. ¿Por qué Madison tuvo más que 60 sitios para votar y Milwaukee solo 5? Entonces, ¿por qué uno de los sitios era en el centro de donde estaba más afectado por el virus de corona? Estas son las preguntas que queremos contestar hoy. ¿Cuál es el sistema? ¿Cuál es el proceso para averiguar, investigar? ¿Y quién tiene la autoridad? Otra pregunta que nos llegó ayer era, con lo que dijo el Tribunal Supremo, ¿el Departamento de Salud no podía haber dicho? Bienvenidos de nuevo. ¿Cuál es el proceso para averiguar? 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 No sé ustedes, pero vamos a tener que hablar de eso. No me importa si es en Facebook o en otro sitio. Entonces, Johnny, favor de traer a Ed Fallon, profesor de la Universidad de Milwaukee, y Molly Collins del ACLU. Hola, Molly. Bienvenida. Gracias por su paciencia. Es un mundo digital, un mundo nuevo para todos. Vamos a ver si podemos traer a Ed al mismo tiempo para empezar la conversación. Yo sé que Ed se tiene que ir a las cuatro, a ver si podemos hablar con él. Mientras que estamos esperando, la pregunta, ¿por qué la elección sucedió aunque había un orden de quedar en casa y estaba pasando todo del virus de corona? De su punto de vista, ¿qué es lo que necesita saber la gente del sistema, de la gente involucrado? Pues el gobernador tuvo un par de semanas y esperó hasta el último momento. Yo no sé cuál era la razón por qué, así que esperaron demasiado para traer a la legislación. Parece que cuando intentaron de hacer el orden para cambiar la fecha del orden, era hace dos días, y la legislación dijeron que no, vamos a seguir con la elección. Entonces, sabemos que eso es un patrón de la legislación de Wisconsin, desafortunadamente, especialmente personas de color, personas de ingresos bajos, y personas incapacitadas. puede ser que el gobernador estaba esperando a otros casos para ver qué tuvimos que hacer, pero a lo mejor debía de haber tomado unos pasos más fuertes inicialmente. Yo creo que el profesor Colón también iba a hablar de uno de los casos, pero yo también puedo hablar un poco de eso. cuando la ciudad de Green Bay, o perdón, el tribunal de Green Bay, era el primer caso, y dijeron, seguramente no podemos tener esa elección. Entonces, en ese caso, querían suspender la elección. y fue rechazado su caso del tribunal por... el tribunal le dijo, básicamente, ustedes no tienen la autoridad de hacer eso. lo demócrata, demócrata, pusieron tres diferentes casos. Otros grupos, como el grupo de mujeres, y los que estaban organizando en la comunidad afroamericana, también pusieron casos para cambiar la fecha, pero yo creo que todos lo hicieron. porque querían saber, porque querían hacer lo correcto acerca de su salud pública. Y la cosa mejor por la salud de la pública sería esperar a tener la elección hasta que logramos tener boletos ausentes para todos, porque sabemos, hemos basado en los números de personas que fueron a registrar en el mismo día, muchos afroamericanos y hispanos no lograron tener su boleto ausente. Entonces, haciendo eso por correo, no se permite que uno se registre el mismo día. entonces sabemos que no todos pueden pedir un boleto ausente. Yo creo que Ed ya está listo. A ver, ¿se escucha, Ed? Ed Colón en vía voz. A ver si ya tenemos a Ed Colón. A ver. A ver, ¿podemos tener a Mali y a Ed Colón? A ver si tenemos todos los micrófonos. A ver, Johnny. Un reto para nosotros, de verdad. Vamos a seguir intentando y por lo mientras, vamos a dejar que Mali comparte con nosotros. Es muy difícil. Se distrae uno fácilmente. Estoy intentando de ver qué está pasando. A ver. Había unos reportes muy interesantes. Ayer, yo sí estaba en la calle con un grupo de personas de diferentes organizaciones, también Mujeres para Votar, Libertades Civiles, APL. Había varios grupos que se juntaron para estar pendiente de los sitios donde estaba votando la gente. y yo, estando en cuatro o cinco sitios, no salieron muchas personas. Aunque había filas de tres horas en varios sitios, especialmente en Riverside en Washington High School, no había suficiente gente ahí. y basado en que solo tuvimos cinco de los 180 sitios abiertos. También hay reporte por medio de Nathaniel Rakish. Él trabaja por 538. Él dijo 18,000 personas votaron en persona. y ya hemos recibido 56,000 boletos y todavía hay como 40,000 que no han sido regresados que ya están en el correo. Entonces, digamos todo estos 115,000 votos. En el 2016 tuvimos 160,000 personas que votaron. Sabemos que por lo menos un tercio de las personas en Milwaukee no votaron. Quizás más como 90,000 personas si no nos llegan los boletos de correo. Entonces, estuvimos documentando personas que no lograron votar porque no les llegó el boleto por correo o porque les llegó un sobre vacío. También nos están llegando reportes que han encontrado a boletos en una oficina de correo en Appleton. También Fox Point no mandaron sus boletos. Así que estamos viendo todos estos asuntos aparte de las filas y la confusión que donde se tenía que ir si era necesario un testigo. Y pues debido a todo eso creemos que los latinos y los afroamericanos no participaron como deben participar y nunca debían de haber tomado la decisión entre su salud y su derecho de votar. No tenemos la data o la información todavía o no tenemos pero si lo que sabemos es que los afroamericanos son a mitad de los casos del virus de corona y 80% de los muertos. Así que a las personas que ya están a alto riesgo le estamos dando más riesgo. Vamos a ver si podemos traer a Ed. Ed, ahora si escucha. Un segundo, a ver. No, no se escuchó. Vamos a seguir trabajando pero deja preguntar algunas de las preguntas. Una pregunta de una persona nos preguntaron ¿Había lugar para el Departamento de Salud para decir eso es un peligro al salud público y no vamos a dejar que eso sucede vamos a cerrar los sitios. ¿Había oportunidad para hacer eso del Departamento de Salud? Yo no soy una abogada pero les puedo decir que varios abogados y otras personas estaban investigando eso y la respuesta era que sí, que sí una secretaria del Departamento de salud podía haber tomado algo de acción pero también hay una investigación política que está sucediendo entonces si la secretaria tomó esa decisión todavía había manera de rechazar su sugerencia entonces esperamos no ver que suben los números debido a que tuvimos que ir a votar ayer ¿por qué Madison tuvo tantos lugares abiertos 66 en Milwaukee mucho menos ¿por qué? eso yo no sé yo yo sé que todos los trabajadores que yo vi ayer estaban trabajando demasiado duros estaban limpiando todo estaban diciendo a la gente que traiera sus bolígrafos de la casa y no tocar lo que necesitaba que tocar y la gente estaba echando muchas fuerzas y no quiero descartar su trabajo y sus esfuerzos para proteger a la gente pero sí creo que debemos haber pensado cómo hacerlo de otra manera estoy segura que esas largas filas espantaron a la gente no sé qué fue eso fue un eco terrible ahora sí claro estamos agradecidos por todos que estaban luchando o sea elecciones doctores los de las tiendas eso no se trata de ellos lo que estamos hablando es el sistema y el proceso y personas que tengan autoridad la guardia nacional podía haber traído para trabajar en los sitios de votar usted no sabe si eso fuera posible estaban ayer estaban en varios de los sitios pero lo que yo tengo entendido es que fueron pedidos como voluntarios como fuera de su trabajo normal era no era requerido no era era una posición difícil decir necesitamos tener a la guardia nacional en la elección pero quizás sería una buena idea o opción usar ellos para tener a varios sitios abiertos otra pregunta hay leyes dijeron que tuvieron que poner la elección entonces hay leyes que dicen diciendo que necesitan informar a la gente con suficiente tiempo cuando se va a cambiar algo en una elección eso es otra cosa para investigar el tribunal supremo dijeron no se tiene que hacer ayer porque el gobernador no les dio suficiente tiempo o algo así y yo pues creo que necesita haber algo una regla o algo yo no sé si hay un ley pero la mejor práctica sería que que los residentes de Milwaukee necesitan tener más avisos más aviso más tiempo el día viernes antes de votar el martes no era suficiente tiempo y para asegurar que ellos saben no eso necesitamos saber más tiempo para dejar saber ya cambio el sitio donde vaya a votar porque yo vi a muchas personas al fin del día yo estaba en la escuela de Washington Heights observando a la gente y las personas que ya estaban en la fila antes de las ocho podían votar entonces vimos a alguien se formó como las seis tenía ya que se iba a votar como las ocho 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 y media y llegó en la parte enfrente de la fila y le dijeron no usted tiene que estar en otra escuela Riverside ella esperó dos horas y estaba tan frustrada porque esperó dos horas y media y al fin no lo dejaron votar tan triste tan frustrante eso no debía de haber sucedido y estas son otras preguntas que tenemos todavía la ley acerca de avisar y el tipo de aviso solamente porque el tribunal supremo dice algo quiere decir que cada residente se escucha el aviso y la noticia cuál es la responsabilidad del gobierno para avisar a la gente o sea cada quien necesita tener un aviso en papel no una conferencia en la tele asumiendo que todos lo van a escuchar otra pregunta porque no podían haber mandado un boleto ausente a cada persona registrada para votar usted no sabe hay dos cosas que tenemos que tomar en cuenta si mandaron un boleto a cada quien que estaba registrado quien sea que no estaba registrado o sea miles y miles de personas que están elegibles para votar y a lo mejor quieren votar pero a lo mejor mudaron ya no vive ahí mismo entonces todas esas personas no podían haber tenido la oportunidad de votar yo no creo que una elección completamente por correo sin pensar completamente como no faltar a las personas que mudaron o los que están con ingresos más bajos no queremos fallar de comunicar con esas personas si digamos solamente se puede votar por correo si es que estaba registrado antes de hoy eso no es justo así que yo no creo que una decisión así todo por correo era mejor otra cosa media rara una pregunta era que no imprimieron suficiente boletos de ausentes no creen que cada persona que está registrado para votar se va a votar no no estaban listos entiendo entonces porque no se puede registrar a cada quien automáticamente y hemos estado discutiendo eso por mucho tiempo lo que vamos a intentar de hacer es averiguar por qué no hemos tenido a Ed Fallon y también Pedro Colón tenemos muchas preguntas todavía y quiero compartir todo con ustedes y así pueden compartir con sus compañeros y con el público las preguntas que todavía tenemos un montón de preguntas así que todavía estamos empezando a explorar de por qué sucedió las elecciones aunque tuvimos el riesgo del virus de corona y aunque el gobernador puso el orden de quedar en su casa entonces una pregunta el departamento de salud tenía autoridad de decir no eso es un peligro al salud de la comunidad y lo vamos a cerrar otra pregunta porque Madison tuvo 66 sitios abiertos y nosotros cinco otra pregunta hay leyes o sea para verificar que cuánto tiempo necesitan de antemano avisar a la gente que ha cambiado y pues estoy pensando si nos pueden encontrar por lo de los impuestos nos pueden encontrar para avisar de la elección había manera de evitar tener el sitio donde van a votar hay mero donde había más personas enfermas y si se podía haber usado la guardia nacional y por qué no mandaron boletos ausentes a cada quien aunque no tuvieron suficientes imprimir no cuesta tenemos muchas personas fuera de trabajo que podían haber imprimido los boletos y otra pregunta por qué se tiene que registrar por qué no automáticamente cada residente de Wisconsin no puede estar registrado para votar si falté a lo mejor el público tiene otras preguntas algo para añadir a ver qué pasó con las personas que pidieron sus boletos ausentes entre el tiempo que debían pero que apenas les llegó su boleto hoy o los escucharon el aviso que no necesitaban testigo entonces mandaron su boleto pero ahora dijeron que si se necesita testigo entonces todavía cuenta su voto porque ellos mandaron su voto en el momento en que dijeron que no era necesario un testigo Emilio de Torre dijo que hasta están recibiendo sus boletos hoy en el correo también gracias a todos los trabajadores a todos los trabajadores tomaron mucho riesgo y gracias a ellos pues esas son las preguntas que tenemos gracias a Mali lamento muchísimo a él y Pedro intentaron de estar aquí con nosotros mientras que vamos creciendo con la tecnología vamos a averiguar quizás vamos a tener que cambiar unas cositas pero a Mali estamos muy agradecidos para cuidar a la comunidad y esperamos verte de nuevo pronto ahora el plan es seguir con los veteranos hablar de estos asuntos mañana quizás otro formato mañana lo que estamos usando ahora no está funcionando tan bien vamos a intentar de averiguar eso y si no pues vamos a intentar mañana aquí mismo en facebook live lo que me gustaría hacer ahora unos anuncios en esos últimos momentos gracias por todos que estaban aquí con nosotros y gracias por su paciencia durante nuestras dificultades técnicas si tenemos algo positivo tenemos hay la persona quien ganó ayer Alicia escamilla ganó o si usted lo conoce ella ganó un certificado de regalo de 25 dólares a un restaurante a un negocio local ella escoge para donde quiere el certificado son negocios que han hecho buenas obras durante ese tiempo difícil que ha ido más allá de lo necesario para ayudar a la comunidad entonces si usted quiere nominar a un negocio favor de ponerlo en los comentarios de nuevo queremos dar gracias y recordarles que mañana a las tres edición especial aquí en Facebook Live y esperamos tener al doctor Tony Valles mañana para compartir su perspectiva de derechos civiles así que gracias cuídense mucho y nos vemos mañana a las 3 que o y no 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 Gracias por ver el video.